bienvenidos al canal de cómo le va chicos el otro día estuvimos haciendo otra misión de San Andreas había mucha acción teníamos que rescatar a la novia la que es ahora mismo Dennis Robinson la novia de CJ la primera novia que tenemos fíjate mirar las caras del tipo este mirar la cara del pendejo fíjate lo que es fíjate lo que es esta cara 6 novia al mismo tiempo puede llegar a tener el pendejo este qué campeonazo si era si era la mujer le llamamos prosti disculpen a disculpen chicos si era mujer le llamamos prosti que que justicia la vida que justicia la vida ahora vamos son un mandido hijo son un mandido te conocemos guacho te conocemos bueno toma de en serio tu relación y ahora tengo que ir a tengo que hacer la misión de suite para eso vamos a emulation a perdón chicos antes de irnos a lo de suite vamos a hacer la misión de crash la misión de los polis de los polis que tenemos que pide y quitar y luego nos dedicamos a lo de suite creo que es una misión la que tenemos que hacer el suite porque por ahora no vale la pena estar conquistando territorio al pedo si de todo modo vamos a perder todo aunque te da mucho dinerico mucho dinerico te da muchas armas también sigue acá qué es un estacionamiento no nosotros vamos junto a crash vamos a crashear bueno a ver qué misión nos tiene preparado preparada mejor dicho crash a ver acá nosotros estacionamos como si nos da la gana y llegamos justo a crash great import core oh my god señores a dónde ibas caro no somos amigos si lo que sea como funcionó y la cargó jajajaja jajajaja i find myself in a difficult moral position yeah right jajajaja jajaja jajaja jajaaja jajaja 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 jajaaja jajaja Eso realmente me preocupa, Carl Entonces, ¿qué estás diciendo, hermano? Yo estoy diciendo que los bolos tienen brains, Carl. Ellos escuchan las noticias. Yo estoy diciendo que están haciendo amigos, cortando negocios y arruinando para más de half-assos drive-bys. Muchos de armas cheapas vienen a América desde el fall de la pared, Carl. Mano, corta esa mierda, Tenpenny. Dice lo que quieres, hermano. Ve a ver un almacén del puerto en los Docklands y verás lo que quiero decir. Dice lo que quiero decir. Te cuento ahora. Michelle. Bueno, hay un barrio de los blocados que a mí me tienen que arrestar y ese tipo de boludeces. Y ellos son los quilomberos. Bueno. Vamos a los muelles entonces. Vamos a mirar el mapa. A ver en qué parte se me pueden instalar. Yo sé que es esta zona pero para agarrar esto es lo complicado. Bueno, lo que podemos hacer es irnos acá. Nos vamos en la parte donde está la rampilla. Esa que nosotros hacemos trampa. Y antes de pasar por acá, nosotros nos vamos derecho acá. Y acá tenemos que doblar después. Bien. Listo. Colecua. Nos vamos al sur. Entonces una cuadra. Acá. Y nos vamos a la izquierda. Esto va a estar bueno. Esto va a estar muy bueno. Bueno. Como es parte de la misión, yo generalmente no corto esta parte. Porque a mí me encanta que se vea toda la misión. A mí me encanta eso. Quiero que se vea bien. De paso sirve como guía para los que quieran jugar otra vez en el GTA San Andreas. Y que nunca hayan pasado. Lo que ya pasamos sabemos cómo hacer. Más o menos por lo menos. Bueno, sabemos cómo hacer. Nos vamos a estar perdidos. Bien. Tanto Odette Out. Pero, ¿qué coño? Es hacia acá o hacia el otro lado? Mira que lindo. Que lindo papi. Hay que entrar de alguna forma. Vamos a atacarle como unos condenados seguro. Bien, nos bajamos Y desde acá, desde acá empieza el tiroteo Vamos Bien, vamos a ver cómo hacemos esto Porque acá nos van a joder de entrada Acá nos joden de entrada Y acá ya vienen, acá ya me vieron Ahí está, cabecita de oro Eh, ¿por qué viene atacado, boludo? Eh, me quiere cagar, me quiere chocar Me quiere chocar Salí, boludo, salí, boludo Me quiere cagar, boludo Ahí, se tiene que morir ya Después 10 horas se cae Después 10 horas se cae, boludo Bueno Bueno, esto solo pasa en GTA San Andreas Gracias, amigos míos Pero qué coño, pero qué coño Ahí está Reviente todo Ahí está listo Está teniendo lugar a la oficina en la parte de atrás Bueno, nosotros tenemos que llegar a la parte superior De atrás Bueno, yo voy a comer esto para evitar Evitar problemas Pero coño de la madre Ahí, ahí, me cagar las pelotas Pero esto, esto salieron de la nada Yo tenía que reventar esa porquería Para poder entrar ahí Ahí está Ahí está Vamos a darle chorizo Vamos a darle chorizo Ahí está Ustedes también Ahí recargamos Y nos vamos Ahí está Hacia acá hay un poco de vida Amor Que no necesitamos todavía Lo que nosotros queremos es chaleco Pero qué coño Pero qué coño Ahí está Se murieron de una Esto es lo que yo quiero Esto es amor Pasión, vida, gozo Cariño Bueno Y después Ah, coño Ah, esto es que lío Vaya, eh Esto es que lío Ahí se cayó Ese ¿Qué me dispara, boludo? Ahí está Estos obreritos de mierda Que tienen Tienen arma, eh Esto es increíble Una locura, eh Ahí, alguien se murió No sé quién Algún chorizudo Con muy buena suerte Cuidado, cuidado Que me dispara Vamos a hacer el James Bond Acá Cuidado Cuidado que me cagan Cuidado Cuidado que me cagan ¿Dónde está, boludo? Espera, espera Vamos a determinar Primero el lugar Ay, ay, ay Ay, ay Que me cagan las pelotas Bueno De alguna parte viene No sé nomás de dónde Ah, de ahí es De ahí es Ahí está Cabecita Y nos fuimos, eh Nos fuimos Nos vamos Nos iremos Lo que ustedes quieran Ahí salta pelotudo Y ahí está Listo Y ahora tenemos que irnos Con todo Ahora tenemos que irnos A atacarle al Al pendejo Este asqueroso Que trafica O lo que quiera Él tiene lleno de Él tiene bastante Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Dale, estúpido Ahí está Y se murió, señores Y se murió, señores Chorizo Vaya Vaya a la mierda Me hace recordar De la otra misión Que era de la carrera A ver si podemos Conseguir alguna Yo me acuerdo Que en uno de estos lugares Había Algún chaleco A ver si puedo Encontrar acá A ver En uno de estos Contenedores Había chaleco Creo que Acá está Acá está Lista la polla No, no, no No, no No te suba, boludo Pero qué pesados Son, mi hijo Qué pesados Son Ahí, ahí Tenés que irte Bueno, terminamos La misión, eh Ha sido un placer Gracias por estar Con nosotros Compartan Suscríbanse Ponganle like Muestren a su amigo Para apoyarme Para que yo Tenga fuerza De continuar con esto Que es hermoso Es hermoso El mundo de YouTube Pero bueno Necesitamos también Aliento Necesitamos sentir Que estamos creciendo Los YouTubers, eh Porque al contrario Nos sentimos estancados Nos sentimos Muchas veces desganados Y bueno Y gracias Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!